Es la hora H. Vamos a salir ahí fuera y vamos a dar golpes de nuestras vidas. No dejamos de tonterías, que hemos trabajado mucho para esto. Vamos a llenar la saca, señores. Sincronizamos relojes. Si algo sale mal, nos vemos en el Chichuca a las 23 horas. Dios, perdonad, pero no termino de verlo claro. No empecemos, ¿eh? Estamos juntos en esto y lo vamos a hacer juntos. El plan pro ha comenzado. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Sí, sí. Ahí está el resto de la banda. Bueno, estáis en un lugar seguro, lejos de las críticas. Quiero que compartáis por qué estáis aquí. ¿Quién quiere empezar? ¿Sebastián? Aforo completo. Aquí no entra ni Perry. Ni Perry, dice. ¿Te acuerdas de Perry y el pato pollo? De pequeña era súper fan. Mira, es que llevo una camiseta puesta y todo. Ya no sé de qué me hablas y estás pira. A mi sobrino, a mi sobrino también le gustó. Lo buscí hizo mayor y ya no existí para la infancia. Anda, pasa. Venga, adentro, coño. Venga, 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 venga. No te he dicho que no pase nadie más. ¿Estás llorando otra vez? No me jodas. ¿Y ese quién cojones es? El tío. El pato pollo. El pato pollo. ¿Es donde? No sabes que no. Que no sé quién es Perry. No sé quién es Perry. No sé quién es Perry. Y eso fue todo. En esto. ¿Quieres contarnos? Bueno, pues claro, para eso estamos. A ver, yo salí adelante gracias a la investigación. La investigación es lo más importante. Bueno, hubo un antes y un después. Yo ahí toda la vida metido en la oficina, muerto de asco. Y un buen día, yo no sé dónde leí, que la mayoría de las personas cuando van a morir se arrepienten de lo mismo. De venir a reuniones como esta, ¿no? No, hombre, no, no. Se arrepentían de no haber hecho lo que querían. Así que empecé a hacer todo lo que me gustaba. Ahí, sin miedo, sin temor. Carpe diem, que solo se vive una vez. Así que empecé a probar todo lo que se me pasaba por la cabeza. Lo último, el Paul Dance. Paul Camp. Paul Camp y Paul Camp. Paul Dance. ¿Y tú qué, Félix? No sé, lo mío es que es menos interesante. La verdad es que eso sí, viene de lejos. De África. Pobre gacelitas. Félix, cariño. Esto no puede seguir así. Bueno, habría que hacer una ONG o algo para las gacelitas. Mira, el mundo no se acaba. Tienes que salir de estas paredes. ¿Y ser una gacela más? No. Uy, papá, que me has troleado el ril. ¿Qué? Que te has cargado el ril. ¿Qué me ha llamado esta niña? Sí, 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 sí. Sí, sí, ahora mismo, perdona, perdona. Era Arturo. Félix Martínez. Ahora mismo te me vistes cagándome los días y te vas al grupo. Papá, sale un poquito, que es que estás bien rancio. Os pongáis como os pongáis. No me voy a mover de aquí. Y, bueno, me lo pensé mejor. Bueno. Ahora quiero que penséis en lo que os gustaba de niño. Vamos a dibujar unos símbolos que representen lo que os gustaba cuando erais pequeños. Dame el rosa. Félix, a ti, por ejemplo. ¿Tú qué querías ser de mayor? Eh... Bueno, sí. Yo quería ser Robin. El príncipe de los ladrones. Subir a los árboles ahí, ¿sabes? Subir a los árboles a lo más alto. Trepar y cuando pasaran los ricos, coger mi arco y... ¡Zas! Voy a dibujar un arquero. Pásame el negro. Aunque esto del dibujo sí es que no tiene sentido. Ya. Puede ser que tengas razón, sí. ¿Sabéis? A grandes males, grandes remedios. Seguidme. Que tengo un plan B. ¿Plan B? Con lo bien que me estaba saliendo el dibujo de Mazinger. No sé, no sé. Espera, hombre. Sin miedo. Puede que tengáis razón. Y este tipo de reuniones no esté funcionando con vosotros. Sois los elegidos. Pero no quiero preguntas. Quiero proponeros algo. Pero necesito que seáis completamente sinceros conmigo. ¿Cómo estáis? Pues yo con el tratamiento tengo la testosterona por el suelo. Vamos, que lloro con todo. Y que me van a echar el chichuca. Yo es que estoy hecho un eunuco. Porque nos agarramos de la manita, pero... Es que parezco un eunuquito. No sé, que esto no se levanta ni a tiros. Félix. Estamos teniendo muchos avances en investigación. Necesito que os quitéis la venda de los ojos. ¿Vosotros sabéis cuál es vuestro peor enemigo? ¿Vuestro peor enemigo es la vergüenza? Es cáncer de próstata. ¿Por qué avergonzarse? Relájese, que esto va a ser un momentito. Lo sé, lo sé. ¿Quiere que se lo haga mi compañero? ¿Preparado? ¡No! Félix, que todavía no eres ni capaz de mirarle a la cara. Efectivamente, tenéis que dejar la vergüenza de lado. Mirad, las mujeres hablamos de cualquier cosa, sin pudor. ¿Qué pasa con vosotros? No es una enfermedad muy sexy que digamos. Eso es una chorrada y no lo quiero volver a oír. Quiero que vayáis de excursión con Arturo. ¿De excursión? Yo me apunto. Conmigo no contéis. ¿Dónde hay que ir? A Oporto, pero... Lo que se nos ha perdido en Oporto. Podemos tirarnos al río desde el puente. O hacer puente. Tarantino. Y buenos hogaritos. Todo a su tiempo, Félix. Confía, Félix, confía. Además, es una sorpresa. Venga, vamos a animar un poquito el cotarro. Pongo musiquilla de la vuestra. La cita de verdad que... Todo esto es que no lo entiendo. Además que yo no soy muy amigo de las sorpresas. ¿Qué es eso que te asoma por ahí? Qué básico. ¿Qué dañan? Pues no me jodas, pero... ¿Con las mallas tan maravillosas que hay ahora? ¿Ah, sí? Sí, qué... Son mallas rollo Avengers. ¿Avengers? Sí, o como de Marvel. Ah, no sabía. Sí. Pues son fantásticos. Ya. Me las recomendó para el pole dance uno foro. Urólogo. Sí, sí. Y urólogo. Pero es que también le iba el tema ovnis. Curioso, ¿eh? Pudiendo ver otros mundos, vas y te metes a urólogo. Ernesto, eres una caja de sorpresas. Ya, me refiero. Faltan unos meses para que yo cumpla los 60. Y la verdad es que no sé si voy a llegar. ¿Pero cómo no vas a llegar? Si el puerto está ahí al lado. Vamos, Robin. Que todavía te quedan muchas flechas que tiras y muchas cosas que celebras. Mi pronóstico sí que no es bueno. Ay, con mucho de menos aquellas fiestas ochenteras. Que solo estás contigo, no cuento ni a nadie ya. Es mentira, te lo digo yo. Bueno, pero ¿cómo que mentira? En fin, nos terminamos esta cerveza y vamos a lo que vamos. Venga. ¡Chulo! Vamos, vamos. Venga. Mirar y aprender. ¿Estás de coña? Pero este equipo, ¿quién es? El Nottingham Prisas. ¿Nos has hecho venir de Madrid para ver a estos carcamales? No me jodas, Arturo. Esta era la sorpresa. Son mucho más que un equipo. Son pacientes con cáncer de próstata. Algunos tienen más años que un bosque y otros tienen peor pronóstico que tú, Félix. Pero ahí están. A tupe dándolo todo. Parece que voy pillando tu plan. Eso es. Un equipo en Madrid con pacientes de cáncer de próstata. Y no solo para charla. Habrá que entrenar. ¿Vos amigos no os contéis? Pues si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. En plan... En plan... En plan pro. Es la hora H. Yo, perdonad, pero no termino de verlo, claro, ¿eh? Félix. No empecemos. Estamos juntos en esto y vamos a hacerlo juntos. El plan pro ha comenzado. Vamos, chavales. Vamos. Sí, sí. Ahí está el resto de la banda. Y vaya banda. ¿Qué pasa, Juan? Vamos, chavales. Ahí está aquí el material. Bueno, vaya. Que no falten, ¿eh? Está lavada, ¿verdad? Vamos para allá. Esta no es mitad. Oye, yo necesito una grande. Venga, los he visto más rápido. Vamos, vamos, vamos. Son unos pringados que los tenemos. Venga. Ese ahí, 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 corriendo. Venga. Vamos, vamos, vamos. Os quiero corriendo. Madre mía, ya se ha llegado. Sí, madre mía. Bueno, no pasa nada. Venga, queda el segundo tiempo. Ahí nos los comemos. Sí, nos los comemos. Oye, ánimo, ánimo, ¿eh? Venga, seguimos ahí. Seguí, seguí. ¿Cómo vamos? 3-0, ¿no? No, no, no. 0-3, Félix, ¿eh? El 0 a la izquierda. Madre mía. Qué no hay ánimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Venga, venga, a correr. Vamos, vamos, hombre. Así no hay más. Venga, venga. A correr, venga. Venga, que menú alegría me estáis dando. Vámonos. ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! ¡Vámonos! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! Félix, es que... Félix, te toca. ¿A mí qué? ¿A esta parte? No, 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 ¿pero qué dices? ¿Cómo voy a entrar yo ahí, que yo no le doy ni a un bote vacío? ¡Hombre, salte del armario, menos animar y más arrimar! ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! ¡Gato, Dios no vale! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué es en el punto de penalti? ¡Ah! ¡Vamos! Mejor, más cerca. ¡Arbitro, que me está haciendo señas! ¡Vamos, loquito! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Bueno, el gol no ha sido para tanto, ¿eh? Es que se ha venido para tanto. Se has abierto la lata, Félix. Oye, dejamos esto por aquí. Sí, dejad aquí y vamos para el salón. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Sorpresa! Felicidades arqueros. No, no, no entiendo. Pero... ¡Tata va a entenderlo! Es muy malo esto. ¡Bueno! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Ahí tienes la barra, ¿eh? ¡Pero como la barra que vengo hecho polvo del partido! ¡Bueno! 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 Gracias.